Ah, para Chester, que vive el amor, ¿sí? Y aquí está el homenaje, Carlos Ramírez, feliz cumpleaños, ahí, centeno, Cocolizo, mañana lunes, Peña Cevichería Cocolizo, al espalda de la discoteca Sander, lunes 20, el original de las peñas, las peñas de los lunes, es, Cocolizo, ahí los esperamos, carajo, la gente ya lo sabe, Peleino, el punto de encuentro de los lunes, ahí es, ¡oh! La calle va caminando, soñando con un amor, con su mojita de niña, andos allá de pensar, ¿A dónde vas, linda callejera? La marchita es la flor de tu vida ¿A dónde vas, linda callejera? La marchita es la flor de tu vida Vuelve a tu cañita, que te puedes perder Vuelve a tu cañita, que la más llegara Vuelve a tu cañita, que te puedes perder Vuelve a tu cañita, que la más llegara Chino Zavala, algún día irás a mi cevichería Pa' juevero, eres puro juevero, ¿no pasa? ¡Epa! 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 Igual que Peladito, algún día irás a la cevichería ¡Allá! ¡En el 2080! ¡Baino Duque! Y su amor María y el heredero Pascuto, Pansugo Chino Zavala La calle va caminando, soñando con un amor Con su boquina de niña, más allá de besar ¿A dónde va, linda callequera? Lo más chiste, el hablar de tu vida ¿A dónde va, linda callequera? Lo más chiste, el hablar de tu vida Vuelva a tu castanilla, que te puede perder Vuelva a tu castanilla, que la va a llegar Vuelva a tu castanilla, que te puede perder Vuelva a tu castanilla, que la va a llegar ¡Sapito! 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 ¡ şimdi sor�agę homesan! ¡Suyaito Johan! En otra cosa 18.5 La gente de Planela Hay más Daniel La gente de Palermo Para la China La gente de Palermo Andrea Y su peladito Para Carito La gente de Palermo Carito la gente de Palermo Allá promociones Y te mando a Jonathan Yosepi La gente de Rico de Palermo Yolanda Blanquita En tu casa El hermano de Ayuno Jocca La gente de Planela Joccaína Rosmery 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 Mi amigo Estoy enamorado Y no sé por qué razón Si ella no adivina Que la quiero Que la quiero Si no puedo tenerla Aunque sea Soñaré La gente de Palermo Lo voy a tenerla Pero lo puedo Lo puedo La vida muy adentro De mi ser Y de mi corazón Triste tengo el alma Triste yo tengo mi vida Si no puedo tenerla Aunque sea Soñaré Romerys Romerys Amor Chele Chele de Palermo El único que le hizo sentir Ella no sabe que yo Que yo la quiero No, no, no Ella no sabe que yo Que yo la quiero No, no, no La gente del 7 7 Calderón Ella no sabe que yo Que yo la quiero No, no Ella no sabe que yo La gente del 7 Rescate Rescate La gente que no consume drogas Que levante la mano La gente que nunca se ha metido un tiro La gente que nunca fumó marihuana La gente que nunca andó duros Una bulla La gente más sana Una bulla a los solteros Y un grito a las fieles Suena, suena Suena el poder de las cumbias Duque Y Zamor María Qué conchudos Te amo Duque, te amo Duque Fuerza Grisal Toda la vida Grisal La U Alianza Y el Chino Manrique Te daré sonrisa Y esa comprensión Miraré tus ojos Con mucha discreción Chino Manrique Eres una basura Te daré sonrisa Y esa comprensión Miraré tus ojos Miraré tus ojos Con mucha discreción Pensarme tan tan cerca Y no te puedo tocar Porque le perteneco otra Y tú no a mí Lucchetti Lucchetti Si mi amor Te miraré Pero tocarte Ya no podré Moflo Si mi amor Te miraré Pero tocarte Ya no podré No podré No podré Ahora Pepe, Ronnie La gente de Villón A ver de quién es su llave A ver de quién es su llave De qué doradito De qué doradito su llave A ver Eso que le gusta jalar Esa 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 llave de nariz A la mierda blanco Esa llave de nariz Para la gente de siete Para Richard Tex Cruz Miguelón La gente de siete Rescate Magina Angélica Para Chele Zizapal Romeri La gente de Palermo Shirley ¿Dónde está? La Magina Liz La Magina Verónica A ver Para chatarra Luchito Y este es un homenaje Al patrón de la cumbia Carlos Ramírez Centeno ¡Feliz Cumpleaños! Recordando su cumpleaños De aquí me voy a salvar Ramírez Junior Estamos con Centeno Nunca morirá Allá vamos Amigos con Golizo Allá producciones Suena, suena La noche de septiembre Con Goloxi Baila, ponlo la mía Y luego Te invito a salir Se me ha olvidado Te recuerdo también La noche de septiembre Con tanto mi amor Se me ha olvidado Te recuerdo también La noche de septiembre Con tanto mi amor Chale, carrizal Chale, carrizal Y su querido Sorrito Morena Eso Hoy ha pasado año Con tanto mi amor Chale, carrizal Hoy ha pasado año Y hoy no puedo No puedo olvidar Sé que esta vida Te recuerdo también La noche de septiembre Con tanto mi amor Sé que esta vida Te recuerdo también La noche de septiembre Con tanto mi amor Chale, 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 chale Chale, chale, chale Chale, chale, chale Chale, chale, chale Ingrid 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 de Palermo Ingrid de Palermo De rescate Para Milagritos Nos levanta el ocho Chora Y muévanse Mochi Chinaco Provecho Chinaco Blanquita como la coja Vamos Mochi La Mochi Dos anilos Dos anilos Ahí, ahí Presente Basta la baja Provecho Chinaco Oh, carajo Para Milma La familia Azulca Salud para la familia Azulca Para Eber Provecho Zapatos Roto Chito Maricielo Ilichi De San Miguel San Miguel, carajo Si tú me miras Y yo te miro Tremenda miradera Que se va a formar Tremenda miradera Si tú me miras Y yo te miro Tremenda miradera Que se va a formar Tremenda miradera Si tú me miras Y yo te miro Tremenda miradera Que se va a formar Tremenda miradera Que se va a formar Con Cerco de Lima, con el espectáculo, señores, de la gente que me gusta, Planeta Mosca. ¡Alexito Gay! ¡Alexito Gay! Sabíamos, sabíamos. ¡Lamochi! ¡Las 27! ¡Se me ha caído mi vaina! ¡Chino! ¡Oye, Chino! ¡La rusa! ¡La rusa! ¡Luketti! ¡Chicarrito Flow! ¡Oye! ¡Oye, ya me estoy pareciendo, ya me estoy pareciendo a Carrito Mafluga! Para Pepe, el laqueteros. Laquete y gordito. La gente de Billón. La gente de Billón. Su hermano, su hermano. ¡Cancelaba! ¡Salud, hermano! ¡Salud, salud! Vamos a llamar a Proseguro, guía, Prosegura. Smith, chúpalo, chúpalo Hasta dejarlo pa'lito La nena Carla, su mamá Zavala, más a ver Ayer por fin me enteré de mi gran amor De mi gran querer la me perdió Se llama Carmen Rosa Me enamoré porque ella es la mujer más linda La mujer más buena, la que todo suena Carmen Rosa Ella es mi amor y mi mansión La quiero con ternura La quiero con locura Cada vez sé que ella tanto Tú eres Carmen Rosa Pero buena y muy hermosa Ella es mi amor y mi mansión La quiero con ternura La quiero con locura Nada más sé que ella es la tanto No eres Carmen Rosa Pero buena y muy hermosa Y yo también no soy Rita Ayer porque me enteré de mi gran amor, que es mi gran querer, la que es mi opción, se llama Carmen Rosa. Me enamoré porque ella es la mujer más linda, la mujer más buena, la que todos sueñan, Carmen Rosa. Ella es mi amor y mi mansión, la quiero con ternura, la quiero con locura, jamás vencer que eres ya tanto, mujeres Carmen Rosa, porque es buena y muy hermosa. Ella es mi amor y mi mansión, la quiero con ternura, la quiero con locura, jamás vencer que eres ya tanto, mujeres Carmen Rosa, porque es buena y muy hermosa. Chino Zavala, hay los Chino Zavala, la gente venía a ver un patro de, el poder de la confianza. ¡Vamos! ¡Alecito al final! ¡Con la gente de Millón! ¡Para Pepe, los raqueteros! ¡Adelante, Luis! Seguimos, seguimos tomando hasta la hora el caldo de gallina.